Y aire va pa' la gente más pesada de la tierra De sur a norte y del este al otro y al que le cale Pues que se sabe, que no Pero más portón de la sierra viejo O que no Soy buen pato por la gente respetado Soy un chavo reservado, la lengua no se solta A los contras me les convertí en problema Mientras Andi en este relaje se van a pelar Soy Carrillo por herencia, soy el junior Yo llevo de nombre a Enrique, es el mismo de mi papá Regostro de Chihuahua, en San Pancho estoy nacido Y si alguno aquí anda chueco Yo lo voy a enderezar Si la gente me respalda en todos lados Yo me he ganado ese puesto y el respeto firme está A mis primos y a mis tíos los recuerdo Fueron gente de la gente en la sierra y la ciudad Me defiendo en cualquier tipo de agresiones Al que me falte al respeto sé que le puede ir muy mal Una treinta y ocho supera, sé que me haga violento Y si es que no viene el caso Me prefiero retirar Si es pa' cuentas los números no me fallan Mucho menos el calibre que siempre he fajado está Mis amigos los cuento con una mano Me mantengo siempre al tiro con mi familia y mi papá Soy ranchero, ¿para qué voy a negarlo? Debo tardío en buen sombrero, siempre me van a mirar Si es que me ven por las calles paseándome en Colorado Pueden estar bien seguro Que por ahí voy a jalar Y hay nomás parles de que hablar a los envidiosos con Pacarrillo Y puro malpertor de la Sierra de Juan ¿O que no? Hola raptor me mueve pa' todos lados Con una morra a mi lado O solo para jalar Soy ranchero, me mirarán a caballo Es que ando ya por la sierra, así me van a mirar Tengo el gusto para los caballos caros Un caballo de alta escuela ante un Ferrari luce más Con la bata sinaloense me amanezco siempre alegre Y al ritmo de la tambora No me gusta hacerlo bailar Hay envidias donde quiere estoy consciente No respetan a la gente de modesta la traición Sigo siendo yo no cambio de bandera Sigo pa' la misma gente Con la gente ando al millón Si señores soy hijo de un tal Carrillo Carrillo soy por herencia pues Carrillo es mi papá Si les doy mucha carrilla fue jale que me asignaron Y si el señor da una orden Yo aquí la hago respetar Y un saludazo a toda la raza de Camargo y San Pancho Chihuahua Hasta Denver, Aurora y Gril y Colorado viejo Y bruma cortados ¿Por qué no? Hacen nomás pa' que vayan y digan Que nomás nosotros Esto y lo otro Hacen nomás pa' que vayan y digan